Y a las seis con dieciséis tenemos un enlace telefónico para hablar de esta nueva crisis política en el gobierno con el parlamentario y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Bienvenido RPP, congresista Bellido. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, mi estimado Jorge? Un gran abrazo a todos los hermanos que están a la sintonía en esta hora de Radio Programas del Perú. ¿Cómo han tomado en el Congreso no solo la renuncia de Mirta Vázquez, sino también el anuncio del presidente Pedro Castillo de recomponer, de renovar todo el gabinete ministerial en medio de esta coyuntura tan complicada que pasa en nuestro país? En realidad ya se tenía previsto este cambio todavía a mediados de diciembre. Creo que es nada más que la confirmación de algo que ya se había previsto frente a los diferentes resultados del periodo de la señora Mirta Vázquez. Congresista Bellido, ¿nos está diciendo entonces que ya se tenía prevista la salida de Mirta Vázquez del gabinete ministerial? Bueno, yo creo que a nivel nacional y nosotros también en la bancada habíamos visto que no había mayor resultados en el periodo de la señora Mirta Vázquez y eso definitivamente tenía que terminar con una renovación del gabinete para pasar a un gabinete mucho más sólido, un gabinete que enfrente los diferentes problemas con mayor sagacidad al momento de ejecutar las acciones que corresponden en el gobierno y principalmente en el Ejecutivo. ¿Cómo estaba observando el trabajo de la jefa del gabinete, Mirta Vázquez, y de los ministros que la acompañaban? ¿Hay cosas que rescatar? Bueno, en realidad el gabinete ha estado en piloto automático, ¿no? No hay mayores puntos que resaltar, pero sin embargo, yo creo que para el nuevo gabinete hay retos grandes, las sanciones más drásticas que se tiene que implementar contra la empresa RefSol, a retomar la renegociación de gas de camisea, luchar contra la corrupción de manera implacable, generar mejores condiciones laborales para la población, profundizar en el tema de la reforma agraria que se ha quedado corto, entre otros temas, hay varios por poder profundizar para el nuevo gabinete. Sin embargo, la jefa del gabinete todavía, hasta que se encuentra a su reemplazo, Mirta Vázquez, en su carta de renuncia habla de actos de corrupción al interior de este gobierno. ¿No le parece esta afirmación bastante grave? Bueno, en realidad nosotros siempre habíamos visto esa forma de actuar de un sector de los caviares que siempre buscan echar barro cuando no consienten a sus pedidos, ¿no? Pero aquí hay que entender que hay un presidente de la República, hay un programa y hay una dirección y por tanto nadie puede decirle a la última hora me estoy retirando porque hay actos de corrupción, porque si ves actos de corrupción probablemente la señora Mirta ya habrá denunciado al Ministerio Público, ya debe estar encaminado, porque no se trata de hablar sino de actuar. En todo caso, se le va a exigir a Mirta Vázquez que puntualice a qué actos de corrupción se refiere, porque en su carta de renuncia ella lo dice claramente, hay funcionarios implicados en actos de corrupción en este gobierno. Bueno, si ella está afirmando, entonces responsable probablemente el Ministerio Público y otras entidades tienen que ver con ese tema, porque yo no creo que una persona se puede expresar sin tener las pruebas suficientes a la disponibilidad de esa forma. Y si la tiene, bueno, el país lo va a exigir, ¿no?, que lo ponga a la hora. Congresista Bellido, ¿qué atributos debe tener el nuevo jefe del gabinete, quien va a reemplazar a Mirta Vázquez? Mira, en primer lugar es fundamental que sea una persona que concilie, pero al mismo tiempo poniendo por delante los compromisos en el proceso de campaña con la población. Y la población y el país tienen que entender que hay un presidente, que hay un programa, hay un pueblo, parte de todos los ciudadanos del Perú, y en mayoría han determinado. Se tiene que respetar eso y tiene que hacerse una lucha muy frontal contra la corrupción. En una entrevista, y lo hemos escuchado aquí en RPP, el exministro del Interior, Abelino Guillén, ha señalado que la exjefa del gabinete, Mirta Vázquez, habría recibido malos tratos al interior del gabinete y que estaba sumamente preocupada por esta situación sin duda extrema. ¿Se conoce algo sobre este maltrato que habría sufrido Mirta Vázquez? ¿Considera usted que esta puede ser una versión creíble? Bueno, la verdad, y a esa responsabilidad del exministro, yo no podría opinar porque no conozco los hechos, ni cómo, ni cuándo se dieron y de qué se trata. Eso sería recontra-subjetivo a dar opinión al respecto, mi estimado hermano. Finalmente, congresista Bellido, llevamos apenas seis meses del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo hacer para frenar esta situación de inestabilidad? Llevamos varias personas, por ejemplo, en carteras tan importantes como la del interior, mientras se incrementan los hechos de inseguridad. Bueno, lo que creemos conveniente es que el siguiente gabinete debe ser lo más sólido posible, con un liderazgo integrador, pero con una presencia social importante a nivel nacional, y esperemos que el presidente tome la mejor decisión. Muy bien, muchísimas gracias por este diálogo con RPP, congresista Bellido. Bien, amigos, hemos conversado entonces con el congresista y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Son las seis con veintitrés. Retornamos con más en Central de Informaciones.